Amables televidentes del canal JM Televisión, nos encontramos aquí en las instalaciones de Corpo Cesar con la doctora Liliana Cadena, a quien queremos preguntarle y darle a conocer a los televidentes cómo va el proceso, doctora, referente a la licencia para mi viejo valle aquí, Pueblito Vallenato, en la ciudad de Bayupar. Buenos días, pues efectivamente, para ponerlos en contexto dentro del marco de la competencia de la corporación, nosotros, las facultades que nos da la ley 99 del 93, lo que nos permite es asesorar a los departamentos, institutos y municipios dentro de la comprensión territorial de la definición de planes de desarrollo ambiental y sus programas. ¿Qué ha hecho la corporación? Nosotros, obviamente, dentro del marco de nuestras competencias enviamos una visita al área, una visita técnica, pero lo que podemos hacer nosotros es combinar al municipio y a las curadurías para que se abstengan de pedir licencias nuevas hasta tanto no se tenga claro el estudio o que se ha formulado, que es el plan de ordenamiento y manejo de cuenca hidrográfico y ponca, que es quien realmente nos va a dar los determinantes ambientales y, por tanto, es una norma de superior jerarquía que debe adoptarse en el POT, ¿sí? Y, por ello, el deber ser nuestro es combinar al municipio y a las curadurías de abstenerse a licencias de construcción nueva. Nosotros no damos licencias de construcción, nosotros damos permisos en el evento que se necesite hacer algún aprovechamiento de los recursos naturales, siempre y cuando sea pertinente. Por lo tanto, nosotros somos veedores y nuestra función es querer contribuir con ese recurso y con esa conservación y preservación del río Guatapurí. Pero estamos ahí prestos con la comunidad, estamos vigilantes de esa situación, por ende, mandamos una inspección técnica para verificar esas acciones, pero realmente el alcance que nos permite la ley es combinar al municipio a que se abstenga de expedir licencia de construcción nueva sobre la margen derecha de Río Guatapurí, sobre todo en ese sector. En el caso de usted decir este punto, aquí quieto no va y la alcaldía hace omisión a eso, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, ya en el evento casi hipotético que eso suceda, tendríamos nosotros obviamente que irnos a la ley 1333 del 2009, siempre y cuando la norma nos permita un proceso sancionatorio, porque hay que tener en cuenta que la norma nos dice que se debe respetar 30 metros, ¿cierto?, de la fanja protectora del río Guatapurí. Entonces, ahí empezaríamos a revisar esa acción dentro de nuestras competencias y además pasarles a las instituciones competentes adicionales para que también inicien las acciones pertinentes. En el pronunciamiento que nos entrega la doctora Liliana Cadena, Liliana Cadena es la persona encargada de la parte jurídica en Corpo César, la Corporación Autónoma de César. En la información, amable televidente, recuerde que somos la voz de los que no tienen voz para Canal JM, Juan Alberto España.